Jojes. En esta película vamos a hablar de una mujer conocida como Jojes, Dolores González Cantarain, que pertenecía a la organización terrorista de ETA. En este trabajo vamos a analizar su vida y también la de los demás personajes, pero primero vamos a ver de qué trata esta película. Después de que Jojes perteneciera a la organización, decide exiliarse a México, para rehacer su vida fuera de ETA. Jojes tenía un papel muy importante en la organización, pero decide dejarla porque creía que no tenía nada más que aportar, además quería dedicarse a su pequeña hija, Zuriñe. Una casa curiosa en Urruñe me recibía sin saber nada de mí. Una noche fría la mía, con un amanecer frío también. Eran las primeras sensaciones de un tiempo que yo esperaba con interés, con curiosidad, a pesar de las tristezas, a pesar de las nostalgias. Ya no tengo esa esperanza, esa especie de ilusión de mis 20 años. Entonces sentía la alegría de la lucha, una lucha que se bastaba en sí misma. Pienso que nunca creí en la victoria, ni soñé con ella. El momento era lo más emocionante. La esperanza de que me impondría como mujer en un mundo de hombres me empujaba, me sentía fuerte, yo diría que llena de vida. Durante su estancia en México, la organización le pide que reclutara a más miembros de la asociación, pero Yoyes se niega. Yoyes estaba cansada, no quería seguir formando parte de la organización de ETA. Por ello, se decide en mudar a Francia con su marido y su hija, y se encuentra con muchas desgracias civiles hasta que decide abandonar ETA. Yo creo que ETA cuando mató a Yoyes lo hizo movida por estas razones. ETA nunca perdonó a Yoyes que pudiera hacer una vida autónoma. Mientras estuvo dentro de la organización se le toleró, incluso se le quiso y se le mitificó, y muchísimo además entre los hombres, por parte de los hombres. Pero cuando Yoyes ya dejó la organización y se alejó totalmente de ella y de su entorno, entonces ya ETA no pudo con eso, se sintió como abandonada y como traicionada sin ninguna razón. Yoyes, al regreso a su pueblo natal, tendrá varios problemas. El gobierno español se aprovecha del efecto propagandístico de su reinserción. Y por otro lado, los miembros no querían que cundara el ejemplo de abandono de la organización. Finalmente, la organización acaba con la vida de Yoyes. Después de este pequeño resumen, vamos a tener que profundizar un poco más en cada una de las partes de las que hemos hablado en la historia. Pero antes, tenemos que hablar del personaje característico de esta película, Yoyes. María Dolores González Cantarain, alias Yoyes, fue dirigente de la organización terrorista ETA, conocida por haber sido la primera mujer dirigente de ETA. Una asociación muy machista, cosa que a nuestro personaje le hizo sacar fuerzas, ya que era una de las cosas más importantes para ella. Para Yoyes, era muy importante la igualdad entre el hombre y la mujer. Hay más gente que la busque conscientemente. Pero hay algo más importante que he descubierto, y es la relación que ella tiene con mi idea sobre la necesidad de buscar el alma femenina para desarrollar una mujer nueva. Yoyes ingresó a la asociación a principios de la década de 1970 y entabló una relación con José Echevarria, con el que tuvo una hija. Cuando José falleció, causó mucho cambio en Yoyes, porque Yoyes tuvo un gran dolor y se planteó muchas cosas en su vida. Yoyes tenía una fuerte creencia religiosa y ella tenía unos ideales muy libres sobre la vida. Yoyes quería hacer un mundo a su manera. Suena irónico porque una persona con este pensamiento no debería de haber llegado a ser miembro de esta organización. Y era una chiquita, muy rica, muy, no sé, respetuosa no es la palabra, no sé, muy dulce, muy dada a todos los problemas de los demás. Siempre estaba pendiente de, yo creo que querría cambiar el mundo a la forma que ella lo pensaba. Y eso era bastante difícil. Empezó a plantearse por el problema de la justicia social. Ella hablaba de hacer algo por los demás, no sabía la forma, hablaba de hacer misiones y ser misionera y otras manifestaciones parecidas. Y de ahí pasó ya a otro estado mucho más místico de una comunicación, según sus palabras especiales. Con ese ser supremo que ella llamaba Jesús, en la que ella decía que a veces podía comunicarse con él, buscaba la esencia, era su gran preocupación. Una madura precoz, podríamos decir, para su edad. Entonces, entre todos sus consejos, el que más hacía hincapié o el que más destacaba era la importancia de la adquisición de un criterio personal ante las situaciones, los problemas, las cosas. Entonces, siempre me estaba insistiendo en que yo tenía que ser yo, tenía que actuar como tal y, bueno, coger los consejos de las demás personas pero no dejarme influir. Eso tenía mucha importancia para ella. En el 1970 surge el proceso de Burgos, un juicio contra ETA y toda la apuesta al franquismo. Hubo una respuesta contundente. Surge un gran grupo de militantes de ETA, que comenzaron a hacer revueltas. Y sobre todo, se siembra el terror. Había torturas, había golpes en la calle, había tiros, pero continuamente, al mediría y a la noche, ahí participaban tanto gente de la escuela, alumnos y estudiantes como trabajadores. Y la respuesta fue prácticamente unánime. Fue duro, entonces, claro, eso sensibiliza mucho a la gente, tanto a la madecasa que está viendo cómo lo están pegando, o a su hijo, o a cualquier otra persona que conoce, o a gente del pueblo, como el que está abajo, que está recibiendo, como el que no está en uno o en otro, pero se entera un poco y ve la movida que hay, que fue terrible, realmente terrible. Y eso sensibilizó mucho. Y además eso, lo que decíamos, o sea, esto no solamente es, no solamente era, aunque en un comienzo fuese una reacción ante la pena de muerte, un poco de sentimiento, es también una identificación con la gente a la cual se le condena la pena de muerte. Y claro, eso son, pues, teniscientes a una organización que es ETA. Pero, ¿qué es ETA? Euskadita Askasuna, País Vasco y Libre en Español, es un grupo armado de ideología nacionalista vasca, que proclama la independencia del pueblo vasco del Estado español y francés. Fue fundada durante la dictadura franquista, tras la expulsión de los miembros de las juventudes del Partido Nacional Vasco. Y tuvo gran apoyo del pueblo al ser considerada una organización más que se oponía al régimen. Desde 1976, diferentes gobiernos españoles han explorado la vía del diálogo para que ésta diera fin a su actividad terrorista. Doce años después, Jojes se encuentra en París, donde su marido consigue un puesto de trabajo de profesor en la Universidad Francesa. Cuando su marido decide visitar las regiones vascas con su hija pequeña Zuriñe, Jojes decide unirse a ellos, sabiendo que se pone en un gran riesgo personal. Cuando un periódico anuncia el regreso de Jojes, sus antiguos compañeros de ETA no querían que se extendiera el abandono del grupo, aunque Jojes solo había vuelto para olvidar el pasado. Sus antiguos compañeros de la organización deciden acabar con su vida. Jojes murió de un disparo delante de su hija pequeña. Ya no puedo quererte más. Pueblo mío, no puedo quererte más. Hay amores que matan a mí. Es que el amor puede convertirse en odio y éste sí mata. Pero no es eso. Mi amor por ti no se ha convertido en odio, pero me está agotando. Es en mí un cansancio infinito. Es la mía una soledad inmensa. Recordar otoños pasados con la impresión de que siempre han sido importantes en mi vida. Son tres meses encantados. Es como si la naturaleza en su madurez, en su vejez, adquiriera su mayor belleza, envuelta en una tristeza y melancolía relajada. La calma que solo dan los años, pero que al mismo tiempo es atrevida, bella, reluciente, sensual, no tímida y resignada. He dado un paso difícil al hablar para salir de esta tumba, de este enterramiento en vida que comenzaba a ahogarme y en el que me sentía morir físicamente. No puedo dejarme matar, dejarme morir. Creo que no debo hacerlo. Y en el caso de que alguna vez hubiera no es el momento. Tengo ganas de vivir. Tengo muchas cosas todavía por vivir que no he vivido. Y en esta lucha contra la muerte la recuerdo más que nunca. No serviría hoy. La muerte la recuerdo más que nunca. No serviría hoy. La muerte la recuerdo más que nunca. No serviría hoy.